Gracias, señor Alcalde, se lo decimos con el corazón y la mano, saturado de gratitud y perecedera, con su noble corazón y equisolados sentimientos, y alberga en lo más sensitivo profundo de su espíritu. Gracias por su ayuda generosa, por darnos la importancia y elevar nuestra autoestima, por sacarnos de la animad de constituirnos en personas útiles y activas para la sociedad. Usted con la voluntad y comprensión, con su espíritu solidario, con su habilidad y don de gentes, con su humanismo y nobleza de sentimientos, nos ha perdido su mano abierta y sincera de un amigo verdadero, y ha cristalizado de traeros, anhelos y funciones que estaban contenidos y frustrados en los tiempos jóvenes. Su actitud de ejemplar, de muerte, es testimonio de ser un buen hijo, que le conoce el parraje inmenso de sabiduría, experiencia, capacidad y el trabajo que van dejando en el camino nuestros mayores, con un digno legado para las presentes y futuras generaciones de nuestros queridos Piñas. Yo le pague tanta generosidad, que le proveiga salud y vida, y bendiciones en abundancia y sabiduría, para que siga conduciendo el destino de este acuerdo, ordenoteo de adelante y progreso en beneficio, especialmente las clases marginadas y preferidas de la comunidad Piñas. Gracias.